Hola familia, bienvenidos un día más al canal, aquí estamos en Santa María en el antiguo del Itaú entonces a medida que vaya corriendo el video vamos a ver a dónde vamos quiero ir a la tienda también de allá de Santa María, quiero ir al mirador a ver qué hay, qué ofertas tienen y vamos a ver cómo se desarrolla la tarde porque ya son ya son la 1 y 49, 1 y 50, 2 menos 10 entonces vamos a ver qué tal, cómo está la cosa, entonces por acá, miren lo que están haciendo que más para adelante les dejaré saber, no sé tampoco qué cosa hay, pero bueno les dejaré imágenes de lo que están haciendo ahí niño, hello, está grabando también para su canal, que vayan por allá, aquí les voy a dejar el nombre del canal que él va a tener también algunas imágenes que yo no voy a tener por aquí entonces la distribuimos entre los dos, en fin, vamos, acompáñenme bueno, aquí tengo que bajarme, ¿por qué está la arena? ¡ay mi madre! ¡ay voy a subir para acá! ¡ay! ¡espérame! ¡ay! ¡qué duro! voy a ir para acá, ¿qué hay? ¡me dieron los pedos de arena! bueno, no puedo mirar ¡ay! ¡ay! ¡qué bello! ¡qué bello! ¡ay! ¡como nunca! es que tiene olíaje pero el color está bien lindo mirando el arroz bueno, aquí está la playa de Santa María ay, qué linda está la arena qué bella pero no se puede bañar al final salí oye, eso es tan fuerte esa lomita se ve chiquita pero coño me saco el zumo ay, vamos a ver dónde vamos a morir aquí estamos en la taquilla de Santa María taquilla para guardar sus pertenencias, garantizamos su seguridad bueno, vamos a ver cómo quedaron y en qué quedaron estas taquillas caballero, no sé si se oye muy bien porque no tengo micrófono, obviamente como bien dice estoy empezando ay, miren esto miren esto qué destrucción como dejaron morir esto caballero yo nunca vine aquí en el tiempo que estaba en su apogeo que estaba bien pero coño es un crimen miren esto miren esto sus pertenencias sus pertenencias, las personas que iban a la playa me imagino que ahí estaban la taquilla, no? sí ay, déjame ver si encuentro alguna foto de cómo estaba antes, de cómo era cuando estaba funcionando y las dejo por aquí si las encuentro por internet me imagino que ya bueno la gente llegaba aquí dejaba sus cositas y se iba tranquilo para la playa sin tener que llevar bulto ni nada arriba era una comodidad y como esta existen dos más creo que al lado vamos a ver vamos a ver mirenlas allá este encuentro más allá no es fácil se ha destruido todo miren esto miren esto y ya de aquí a la playa era un paso no es fácil bueno aquí vamos entrando a otra no se puede pasar este es a otra un cementerio entonces estos pecos que tengo que el otro ya de aquí no se sabe que vienen la gente que escriben cosas allí no se sabe que no es fácil de las partes un poquito al lado de ella caballando un poquito al lado de ella un poquito al lado de ella ahi esta es el otro que yo acabo de salir de ahí fue el que les brave ahora Miren esa construcción, miren eso. No sé, pero yo creo que esto es imposible de recuerdo. Esto es por gusto. Bueno caballero, mira, justo al lado, justo al lado de la taquilla, tenemos esto. Era la cafetería. Pero que veo, que veo aquí, que veo. Obra en construcción. Objeto en movimiento de tierra, fase 1. Facilidades temporales y parcela, diciembre de 2023, abril de 2024. Inversionista en presa mixta, Santa María. A ver si ven ahí bien. ¿Será? ¿Será? Bueno, cuando lo vea lo creo. ¿Será que lo recuperará? Esta es la cafetería de al lado de la taquilla. Vamos a ver cómo era esto. Caballero, entro por primera vez aquí porque, como dije anteriormente, en su abogado de verdad, cuando funcionaba, yo nunca había venido. ¿Esto qué es? Bueno, aquí, obviamente, hacían su buena parrillada. Aquí imagino que la barra de, y allá adentro, o sea, servían las cosas. Yo no lo creo. Bueno, es que cuando lo vea lo creo. Cuando lo vea lo creo. Y si seas, vamos a ver cuánto dura. Esta es la franza de cubanos. Vamos a ver cuánto dura. Mírala aquí. Cafetería Playa Libre. ¿Ves? Aquí estoy como ancho de abajo. Ya he tosado. Ay, esto parece un desierto. Un desierto esto. Es lo mismo con lo mismo. Se va al frente. Y mira, me imagino el parqueo. Porque, bueno, ahí lo dice claramente. Parqueo. Solo autos. Solo autos. Entonces, las motos no tienen derecho. Bueno. Ya he tosado. Ya, y por allá quedan las taquillas. Caballeros, aquí. No sé qué van a hacer. ¿Qué irán a hacer aquí? Esto. Tremendo espacio. Vaya. Tremendo terreno ahí. No sé qué irán a hacer ahí. Como... Como aquí había un carro después. Me imagino que se haya tenido que ir acá con combustible, con... Coupé, no sé. Tremendo terreno para chasar. Entonces, fabricando y hacemos aquí. Y al lado, la diferencia. Cuando lo que tienen no lo saben valorar y no lo saben cuidar, y quieren seguir haciendo cosas nuevas, que se siguen destruyendo. Pero eso que hagan aquí. De aquí a unos años más, lo hubiera destruido igual. Bueno, siempre he huido. Bueno, piensa que sí, caballeros. Porque tengo 24 años. Pero bueno, vamos a ver de aquí unos cuantos años. ¿Qué tal? ¿Cómo se proyecta el carro? Bueno, caballeros, ya nos vamos a salir de aquí. Vamos a ver... ¿Cómo está esto, caballeros? ¿Cómo está esto? Ahora que ya saben, que estamos en la playa... Bueno, esto lleva 6 años. Así que... Para ir para la playa hay que ir con sus gustos a pasar trabajo, pero bueno. Bueno, llegamos aquí y vamos a ver si nos tomamos una piñita con la... Vamos a ver el precio de dinero, porque esta es zona de turismo. No hay mucho que diga, vamos. Vamos a ver. Ay, qué rico. Buenas. ¿Usted atiende aquí? No, me están haciendo periodo. ¿No tienen piña colada no saben, no? Sí. ¿Y qué precio tienen? Yo, 50. Ah, ya, me voy a tomar uno aquí. Ya, desistí de la piña colada porque se demoraba mucho el hombre. Entonces aquí, llegamos al mirador. A ver si hay algún traguito de agua para tomar ese agua o de comer. Vamos a ver qué ofertas tienen. Ay, ese es el mirador. A ver. Vamos a ver qué tienen. Les estaré dejando foticos y eso de la carta aquí ahora. Y de los precios. Ay, ya llegué. Sin aire, pero llegué. Se sube esa loma. Vamos a ver. Ojalá que tengan agua, por ti. A ver. Tienen que haber unito sobre todo. Aquí está la carta. Bar mirador. Bueno, es más o menos, está más o menos seguible. Limonada, 150. Cerveza, tequila. Boca, 160. Yo creo que bajaron. Croquetas. Comida. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué pedimos. Vamos a ver qué pedimos. Ya pedimos. Lo que tenían eran poquitas cosas. Pedimos dos sombrías y una picadera de jamás. Entonces, ya les estaré dejando por ahí los precios. Como está, porque tenían tantas cosas en la carta. Y al final no tienen nada. Bueno. Vamos a ver qué tal. Miren esto. Miren esto. Vamos a ver. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Jamón de qué? ¿Jamón qué? No sé si les dejaste o quitadito con agua. Ay, por Dios. Ahí lo están. Vamos, no. Estamos. Mil años más tarde. Lleva la sangre bien. Ahí está el editando. ¿Estás editando? ¿Estás editando? ¿Estás editando? No, no. 600 en total. No me voy a oír. La picada era 410. Les habíamos que estaba buena. Pero oye, la sangre estaba en candela. Eso es sangre, eso es vino. No había sangre. ¿Y qué es vino? Eso era vino. Vino tinto. Vino tinto porque ni sabros tenía. Oye, más nunca. Más nunca lo puedo venir aquí. En candela todo. Vamos a ver si vamos a la tienda ahora. Sí, lo tengo aquí. Vamos a ver si vamos a la tienda. A ver qué hay. Pero ahora ahí no me la había cerrado. Que son las 4 de la tarde. 4, 3 y 41. Vamos a ver. Vamos a ver qué hay aquí. Una parranda. ¿Solveros? ¿O no vamos? ¿O no vamos? Ah, ¿te tratas? Mira, tu te gente va a mover. Cuatro. ¿Qué jabones de baño no tiene? Vamos a comprar los jabones de baño ¿Qué es de baño no tiene? Vamos a comprar los jabones de baño Vamos a comprar los jabones de baño La rosada No, no, mejor esta Mira, ahí viene el jabón El paquete de 4 Ajá, de 3 Y un novenito, no voy a dar 1, 2 Aprovechate esta maquita Ah, da más resultados Vamos a comprar una barra Una sola, ¿no? ¿Cuánto han hecho? Dos algo ¿Tú? ¿Tú? Mire, refresco el de limón De la gaseosa Coge, coge Ah, venga, de eso le pongo Vamos a apagar No hay No hay No hay No hay Donde No hay No hay No hay No hay No hay No hay Ciencias No hay 2 bolsas de panes que las compramos por allá abajo, eso no tiene nada que ver con la tienda Esto y 2 erendizantes que también las compramos por allá abajo Esto es cuando veníamos Esta es una lata de leche condensada que también las compramos allá abajo Más el trigo En fin, lo de la tienda es para los siguientes Un paquetito de tigas de soda, sartina Dos cagas de jabón dough que cada uno trae tres jabones Un de sobrante dough Dos platos de lentejas Una colonia Por acá tenemos dos pomos de refresco de polvo Dos parrandas Ahí están Dos parrandas Y cuatro refrescos En total En total El total fue 33.25 33.25 centavos Ahí están todas las cosas Eso fue ahí en la tienda de Santa María que les grabé No me apoderaba mucho porque bueno No pensé que No pensé que me dejaran grabar Pero al final sí me dejaron Bueno, dime ¿Cómo te sientes? Bueno, me siento bien mi gente Aquí estamos Muy bien, muy bien En Cuba pasando trabajo Pasando trabajo Pero ven acá Y el brazo ¿Cómo lo tienes? ¿Cómo se siente el bracito? Muy bien ¿Estás loco que te lo quiten ya no? Ah no, eso falta un año ¿Cuánto falta? Seis meses Seis semanas ¿Semanas? Y yo creo que cinco es ¿Y mañana dónde vas? Para la consulta 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 Vamos mañana para la consulta No vas a hebrar, ¿no? Porque la otra vez Yo no quiero recordarte Lo que tú formaste en esa consulta Bueno, mi gente Mi mamá está contando Lo que me pasó En la consulta ¿Qué te pasó? Lloré un poco ¿Lloraste por qué? Y mi mamá se volvió loca Porque no quería ver un herido ¿Lloraste por qué? Al final te dolió lo que te hicieron No, ¿eh? Y lloraste Está completamente Completamente Loco No puede haber una herida No puede haber Sangre No puede haber nada Porque ¡Pum! Se me aflojan las piernas Se le fue Se fue del aire Y voy a decir Que cuando se va del aire Se le va la zapatilla ¡Ay! ¿Qué te iba a decir? Entonces mañana No vas a hebrar, ¿no? Ya No vas a hebrar, ¿no? Bueno, mi gente Mañana vamos a hacer un videíto Más bueno que este ¡Chau!